A Natali, a Yalet, Nati, Laura, Fati, Hanna, Alma, y tenemos también a los niños por ahí, a Luis, a Cristian, a Roberto, y también por ahí está el otro guapetón. Y por supuesto ahí tenemos a los huevos, ya me la han decir, la linda, que ingeniera de esta noche. A ver, vamos a ver, con algo que dice, más o menos, a ver, pues a las que dice. A ver, el brito de las mujeres. A ver, vamos a ver, con algo que dice, más o menos, a ver, pues a las que dice, más o menos, a ver, pues a las que dice. A ver, vamos a ver, pues a las que dice, más o menos, a ver, pues a las que dice, más o menos, a ver, pues a las que dice. jajajajaja y 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